Hola chicos, bienvenidos a Vlogmas Day 16 No, porque si se me llega a morir la plantita voy a sufrir mucho Pero bueno, no es una plantita de su honor, es una plantita de su época Recién terminé de grabar la apertura de regalitos y todo eso Y lo tendría que estar editando, pero también pasa que voy a salir a ver a mi mamá Que anda por Capital Y hay que aprovechar y vernos y hacernos mimitos Porque yo estoy muy triste y muy sola Bueno Toti, también te tengo a vos Que sos la cachorrita más hermosa del mundo La princesa millonaria, la princesa millonaria, mira ¿Viste? ¿Vos sabías que tenés un millón de suscriptores en Youtube? Miren, acá me dejé todos los stickers que saqué de... Allá venimos de planta que también De regalitos y nada, ya me voy No, vamos a tardar un poquito más así Quise venir una plazita ¿Es esto el jardín botánico? No, casi Ah, más allá que el jardín botánico nunca fui Plaza Intendente Casares Ahora es el jardín botánico Y tienen sombreritos chicos Así que... Podemos hablar Che, nunca vine Siempre vi amigos que vienen a hacer sesiones de fotos acá Y yo nunca vine al jardín Al jardín botánico Cheltas plantotas Mamá, gracias por tardarte un poquito más Porque seguramente no hubiese venido acá yo Alguna vez vinieron al jardín botánico Está en Palermo Lo pueden googlear así Y lo van a encontrar Tengo medias que me regaló Sin nunca Acá hay una invernadurita Se ve... No sé La verga No quiero filmar gente Por obvias razones A respetar su privacidad ¿Qué me dicen? Ah, mirá, justo me escribió Sinca Casualidad, no lo creo Estatuita ¿Qué tienen que decir? Dice jajá, no Arraste Lástima que se escucha todavía un poco de la ciudad Pero está bien supongo O sea, porque me gustaría estar en medio de la nada Y escuchar la nada mismo Todo el sonido de pajaros y eso Ay... El otro día haciendo vlogmas en la Comic Con May, la vecina La... Chica Patito Me decía que Ay, cómo... No te da vergüenza Y yo como... Y por dentro me estoy muriendo de vergüenza Pero... ¿Qué se lo va a hacer? Sobre todo lo que más me mata de vergüenza es esto de agarrar la cámara así Ay, no Bueno, para allá no hay nada creo Me van a robar Acá también Acá... Me van a robar Me quiero recordar bien porque... ¿Dónde carajos es que se sacan tantas fotitas lindas? Algún día voy a tener plantitas de estas Sigue siendo el día post... Morición trapística ¿Qué es eso? Me cuesta acostumbrarme Y estoy un poco más... Optimista Pero... Todo el tiempo se me vienen recuerdos de trapito pasándola mal Y... Sufro Allá hay una cachorra Vamos a leer qué dice allá Pero gracias a mirar historias de instagram De trapito pasándola bien Es como que se me dieron esos flashbacks Los primeros fríos Miguel Ley y... Fábregas Bueno, gracias a mirar... Historias viejas de instagram de trapito siendo feliz Logré recordar a eso Trapito siendo feliz La loba romana Sé que esto tiene una historia Porque ven que hay niños Tomando esas lobas Creo que... Niños quedaron perdidos Y la loba los encontró Y los amamantó Y... Por un tiempo gracias a eso Sobrevivieron los niños Supongo que será Algo así Creo que lo... Mencionaron en la escuela alguna vez Gracias a mirar esas cosas en instagram Recordé que trapito Fue gordito y feliz durante... Mucho tiempo Fue más que nada este último año Y mitad de año Que empezó a enflaquecer más y más y más Y a pasarla mal Pero dentro de su... Pasaduría mala Eh... También era feliz ¿No? O sea... Se cagaba, se meaba, vomitaba No siempre Tenía semanas en las que por ahí no vomitaba Y estaba bastante mejor Y yo tenía fe en que se iba a recuperar Ah, no son cactus Son esto Pero bueno Ojalá... Trapito haya sido Muy feliz ¿No? Una fuentecita Y... Lo extraño mucho Espero que lentamente desaparezca el sentimiento horrible De culpa Y de cuestionarme Que pude haber hecho Para que esté mejor Y puedan venir sentimientos nuevos De... Recordar los buenos tiempos Sé que todos me dicen que me concentre en eso O... O quieren... Que vea eso Pero... Me cuesta Especies acuáticas Un tesoro en el agua Me hace pensar en Minecraft Y en el Ragnarok Ah... Solamente escuchar en mi mente la música del Ragnarok Me hace dar una paz, boluda Cuando era adolescente y no tenía preocupaciones Monetarias O de salud de gatos Porque la mayoría de los gatos eran jóvenes Y gozaban de buena salud Igual cuando yo era joven Me señalo Cuando yo era joven Igual... Varios de los gatos murieron Linda Tosti Les conté En varias oportunidades La trágica muerte de Tosti La hermana mayor de Chosti Creemos que la envenenaron Porque de la nada empezó a ponerse fría y dura La llevamos al veterinario Pero ya como que no había vuelta atrás La podíamos dejar ahí Para que al otro día le hagan estudios Porque ya era muy de noche Y dijimos no Vamos a llevarla a casa Que muera tranquila en casa La llevé a que se acosté conmigo En la camita Y estuve con ella Hasta que se murió Situación horrible De estar a las 3 de la mañana Con la gatita Que se iba poniendo cada vez más tiesa Recuerdo muy bien Haber... Escuchado su último... Respiro Y... Se murió Y me dormía abrazándola No sé si pude dormir en realidad O sea... Traumatiz... Traumatizante Traumatizacísimo Traumatizantísimo Talía Y bueno... Linda también murió más o menos así Entonces no es un sentimiento nuevo para mí Pero no sé... Vivirlo ahora hace que... Sienta que es el peor sentimiento del mundo Aunque tuve muchas veces el peor sentimiento del mundo, ¿no? Creo que... En mi vida nunca se me ha muerto un ser humano cercano Me pregunto qué tanto sufriré Y... Una cosa en la que me estoy concentrando mucho últimamente Es... En pensar eso En... Que espero que Trapito haya... Recordado hasta sus últimos momentos En que... Lo amaba mucho Y eso me hace pensar también En... Que yo siempre... Quiero tener presente... A toda la gente que me ama muchísimo Y todo el amor que... He recibido... A lo largo de mi vida O sea... Porque imagínense... La vida es tan larga... Yo no sé cuántos años viviré Si... Uno más... O hasta los 40... Hasta los 50... Hasta los 60... Hasta los 70... Se imagina yo con 70 años... Quizás... Esté sola... Como hijos no quiero tener... Pareja probablemente... Nunca tenga... Yo sé que soy joven para decir eso... Pero bueno... Que se yo... No me imagino en esa situación... Pero... Sea... Como sea... Que esté cuando muera... Sea... Como sea la edad que tengas... Pero poder acordarme... De... Lo mucho que he sido amada cuando... Fui joven... Y... Bueno... También lo hace valorar mucho... El amor que... Todos ustedes me dan... De verdad es... Sumamente... Importante... El lunes cuando internaron a Trapito... Yo estaba contándole... A mis mejores amigos de Instagram... A través de historias... Cómo iba haciendo el proceso... Había compartido un TikTok... De Cry For Me... De Twice... Pero editado para que solamente digan Cry... Y lo compartí y diciendo... Yo... A ver... Yo en estos días... Y eso que solamente había sido internado pero... Creo que yo ya sabía... Mi final inevitable... Todavía no vi nada como super guau... Acá igual se ve más amplio... Al otro lado era más chotín... Una paloma grande... ¿Por qué la gente tira cosas? Son boludos... Que le ignoraba esta cámara... Bueno... Y ahora yo me voy a ir a... Merentar con mi mamá... Vamos a hablar de la vida... Voy a llorar... Y después tengo que volver a mi casita... A editar... A editar... Vlogmas... Día 15... Miren... Cositas... Se siente re silenciosa la casa... Y sé que no es... La ausencia de Trapito... Porque Trapito... Apenas... Si emitía sonido... Pero... Soy yo... Que una parte de... Mi corazón se fue... Con Trapito... Guau... Acá no hay nada... In... Invernáculo... Hay piedras... Y acá se puede dar la vueltita... Jardín de aves... Yo no veo aves... Bueno... Ya escucho algo... Pero... Se llama Andamio... Le vamos a preguntar... Hola... Te llamás Andamio... Es un gran nombre... Suena como a Damián... Y allá hay un auto... ¿Qué pasa? Estos son de mujer... Mujer... La nada misma... La nada misma... Y acá pasa esta vez... Mmm... Acá sí huele... Boludo... Huele a infancia... Miren un auto... Huele... Mucho a plantita... Me gusta mucho... Los olores me dan mucha paz... Me recuerdan a... Ciertos momentos en mi vida... En los que... En los que no tenía preocupaciones... También... Creo que voy a empezar a sentir... Mucho más paz... Ahora que Trapito no está... Porque de verdad era... Súper complicado... Vivir... Con Trapito... Y tener que estar preocupándome por todo... Uy qué lindo... Me voy a sentar acá un ratito... Algo que he estado mencionando en redes sociales... Es que ahora voy a poder tener sofá... O comprarme una silla... Sin preocuparme de que me lamen... Así que podría comprarla cualquiera... No importa si es acolchadita... Puedo llegar a mi casa... Y dejar las cosas en el piso... Y no preocuparme... De... Que las meen... Y las caguen... O las vomiten... O sea... Es positivo... Trapito... Descansa en paz... Al fin... Ya no sufre... Y yo también puedo descansar un poco mi mente... Ir más tranquila... Y también concentrarme un poco más en la salud del resto de los gatitos... Porque Black... Vieron que yo siempre les cuento que Black tiene mal aliento... Debe tener... Alguna infección... Así que ya en estos días lo quiero llevar al veterinario... Que le hagan una limpieza a los dientitos... Y hacerle un chequeo... A todos los gatitos... Y nada... Quizás el año que viene puedo viajar a Japón... Porque también es más fácil... Conseguir que alguien los cuide a los gatos... Siendo que los cuatro... Comen lo mismo... Y no hacen diarrea... Ni mean... Ni vomitan... Con Trapito hubiese sido muy complicado... Si hubiese podido... Pero hubiese sido muy complicado... Y yo me hubiese sentido muy mal... O... Imagínense si a Trapito le pasaba algo... Como... Estar internado... O morir... Y yo estar... En otra parte del mundo... ¿Se imaginan? O sea... De verdad... Mejor que paso ahora... Ojalá nunca hubiese pasado... Pero bueno... Es lo... Es lo que hay... O sea... Yo necesito un selfie stick... Para dejarlos a ustedes... Lo más lejos posible... Ojalá... Pueda mudarme... Aunque pienso en mudarme boludo... Y pienso en... Mí... Y los cuatro gatitos... Y siento re incompleta la familia... Trapito era un gran gato... No voy a llorar... No voy a llorar... No voy a llorar... No... Miren lo que es... Esto... Qué miedo boludo... Son las 17... 54... Fue... Un gran paseo... Si quieren venir... Jardín Botánico... Ah... Me están llamando... Un gran... Hame... M precipitation... Estén llamando... Uo... Salgo... Un gran pateas... C Shift... Un gran poema... Esta pesicia mi cámara No, madre No, porque Ya estamos En casita Un tetito Un cachorrito oscuro Un cachorrito clarito Me hizo bien charlar un poco Con mi mamá, me fui feliz Creo que hacía tiempo No me pasaba eso, o sea Creo que Bueno, igual es todo muy reciente, literalmente Ayer se murió trapito Ayer lo cremamos Pero, qué sé yo, me hacía falta Salir y hablar Y despejarme Por momentos me olvido Y ahora cuando me acuerdo duele menos Sé que es un proceso Del que voy a tener Subidas y bajadas Pero Ya me estoy empezando a sentir un poco más normal Ayer era Insoportable El dolor, chicos Era horrible Voy a Miren, me traje esta pinza Para comer Me gustan mucho estos chips No, se me cayó Vamos a ver El piso está limpio Pero Ay no Tiene un pelo Maldita sea Me traje la pinza esta Ay, tiene muchos pelos No, no Solo dos más Me traje esta pinza Para comer Y ensuciarme las manos Mientras edito Cuando volvía de De merendar con mi mamá Estaba escuchando Kaito Y me dieron muchas ganas de bailar Y Tener ganas de bailar Ay, ya sé que no se me ve la cara Estoy medio desastrosa No me pasa nada Tener ganas de bailar Es un sentimiento Muy importante en mi vida, chicos Siento que es lo que me mueve Si bien me gusta dibujar Bailar Es una cosa Que Me hace Levantarme No voy en el orto Tener salud Y es re importante Me siento un poco más motivada De hacer cosas Porque la verdad que Hasta hace unas horas No tenía ganas de hacer nada Ahora tengo que editar Vlog más día Quince Que son las ocho Y yo todavía no terminé de editar Así que se subiría como las vidas Ahora voy a avisar en Instagram Así que quiero ir cerrando este vlog Pero sé que quería decir algo Y no me estaría acordando qué es Nada Como que Ahora que no está trapito Hay muchas libertades Que puedo tomarme Como estuve mencionando Y si bien un poco me emociona También me entristece Porque son cosas que me hubiese gustado Hacer con él Estando Con nosotros Es increíble como Cada Ser vivo Es totalmente Irreemplazable Porque yo los veo a ellos Y los amo con todo mi ser Pero Ninguno de ellos Es como trapito Y cada uno de ellos También es igual de irreemplazable Si alguno de ellos me faltara También sentiría este vacío De que me falta Parte de mi familia Pero bueno Mañana Voy a tener una cita Así que Me despido Así edito Y empiezo a arreglar La vida Y edito eso también Así puedo tener Mi cita tranquila Y espero poder ensayar Y grabar Boludeces pronto Gracias a todos O sea No sé Estoy súper agradecida Con la vida Ya saben que También como estuve hablando Antes Todas estas emociones fuertes Me hacen Valorar mucho más Lo realmente importante Que es El cariño Y Y tenerlos A todos ustedes En mi vida Adiós El cariño ¡Suscríbete al canal!